Gracias por continuar con nosotros. La iniciativa para que alcaldes accedan a balastreras para mejorar las vías terciarias de los municipios es una de las que defiende el senador de la República, Samit Merek, para el beneficio de las comunidades campesinas. El senador Samit Merek habla sobre la iniciativa que impulsa dentro del Plan Nacional de Desarrollo para buscar que alcaldes puedan acceder a las balastreras para mejorar las vías terciarias y garantizar la circulación de los habitantes de zonas rurales y sus productos. En el Plan de Desarrollo logramos generar dentro del debate y la discusión la posibilidad en dos artículos que van a beneficiar de una manera muy importante a todos los municipios de categoría 5 y 6 de Colombia. El primero va dirigido a un problema que está identificado desde hace muchísimos años, que es una pesadilla para todos los alcaldes de esos municipios del país y es la incapacidad que tienen de acceder a las balastreras que tienen en sus municipios porque los permisos se tardan uno, dos y tres años. Entonces logramos dentro de ese articulado del Plan de Desarrollo generar un espacio donde los alcaldes van a poder rápidamente tener la posibilidad de sacar el material de esas balastreras específicamente para el uso de sus vías terciarias, para nada más, no para comercializar, no para vender, no para trasladar para otras obras, sino solamente para ayudarle a los alcaldes a que tengan el material en sus municipios y no tengan que ir a buscarlo en otros lados, costándoles muchísimo más. Eso yo creo que es un mensaje fundamental para los alcaldes, que les va a dar la posibilidad de tener mucho más acceso, arreglar sus vías terciarias para sacar los productos, para impactar en el campo, para mejorar la calidad de vida de los campesinos. Otro de los puntos es la creación de un fondo nacional que garantice el acceso a todos los municipios del país para el mantenimiento de la maquinaria que utilizan para el mantenimiento de las vías. Y el segundo artículo, que también es fundamental, es que hoy vemos, digamos, atacando el mismo sector de vías terciarias, hoy vemos una incapacidad de los alcaldes para poder mantener sus vías. ¿Por qué? Porque las maquinarias, los kits de maquinarias, básicamente están, es en las gobernaciones, y las gobernaciones no tienen suficientes kits para mantener todas las vías terciarias de un departamento. Entonces lo que estamos creando es un fondo desde donde el Estado acompañe con recursos a los alcaldes, también de categorías 5 y 6 de este país, o sea, los municipios más pequeños y más pobres, para que les giren un recurso al año que pueda, de alguna manera, pagar todo lo que es el funcionamiento, el mantenimiento, o sea, el operario, la gasolina, el aceite y los repuestos de los kits en esos municipios donde tengan kit de maquinaria. Esto, cuando usted lo junta con el programa que hay del gobierno nacional para el acceso a kit de maquinaria, lo que va a terminar generando es la posibilidad de que los alcaldes accedan al kit de maquinarias, compren su kit de maquinarias, accedan con este nuevo fondo al recurso para funcionamiento y sostenimiento que ha sido el gran problema de los municipios, que cuando consiguen la plata para el kit se dan cuenta que no pueden gastarse 120 millones de pesos al año, que es más o menos lo que cuesta el funcionamiento y mantenimiento, entonces terminan envejeciéndose esas maquinarias o en los talleres. ¡Gracias!